¿Cuál es el impacto en otros países? Aquí quiero ser bien claro, reiterar algo que dije originalmente. Aquí yo no me estoy refiriendo a un análisis de bienestar. Respecto de si un análisis tipo Caldor, de si los países como un todo están mejor o peor con el auge económico en China, suponiendo posibles resignaciones entre factores o entre personas de una economía. Sino que quiero centrarme en un impacto en particular. Y por lo tanto creo que es importante hacer la aclaración. La competencia china, fuerte competencia china, en sectores intensivos en trabajo con productos de relativamente alta tecnología a bajo precio, normalmente supone, y es lo que la literatura, la primera implicancia, es que debiéramos observar un movimiento en los países desde la producción de bienes intensivos en trabajo hacia otro. Evidentemente la caída en precio relativo a los productos intensivos en trabajo debería generar esa resignación. A eso es a lo que nos referimos con la resignación entre sectores. Debiéramos ver que hay muchos países donde estos sectores intensivos en trabajo se ven muy complicados, tienen que reducir su tamaño y por lo tanto hay una resignación de factores hacia otros sectores donde China no tiene ventajas comparativas, donde se generan las nuevas ventajas comparativas de los terceros países. Sin embargo apareció una nueva literatura que trata de decir en verdad esa es una visión muy válida, pero es una visión quizás parcial porque lo que efectivamente vemos es que la competencia china está presente en todos los sectores y sin embargo afecta de distinta manera a distintos tipos de firmas dentro de cada sector. Y entonces vamos a tratar de entender o discutir algo la evidencia de resignación dentro de cada sector. Desde firmas o empresas que competirían más de cerca con las importaciones chinas a otro tipo de empresas que competirían no tan cerca con las importaciones chinas. Y tercero, quiero hacer alguna implicancia sobre el tipo de cambio real y con eso terminar. Entonces, esta es la idea más básica y por lo tanto no lo quiero hacer relativamente breve, de que nosotros sabemos que la competencia china es fuerte en sectores de intensidad y trabajo y debiéramos observar que esos sectores son los que tienden a contraerse en la economía. Y este es un gráfico que es una tabla que muestra simplemente datos, no corrige por nada más y por lo tanto la evidencia tiene que ser analizada con cuidado. Pero lo que hacemos acá es separar los distintos sectores productivos en Chile de acuerdo a cuán grande es el grado de competencias de China. y vemos que hay sectores con alta competencia, con mediana alta, mediana baja y baja competencia en importaciones de China. Y vemos cuál es la participación en el empleo y en el valor agregado que tenían esos sectores en el año 90 y en el año 2000. Y vemos que efectivamente hay evidencia por... Y hago aquí nuevamente el paréntesis, a esto le falta... Esta es una evidencia muy simple, ¿ya? Que no controla por todo lo que habría que controlar. Pero por lo menos sugiere de que los sectores con alta competencia de China son efectivamente los sectores donde hemos visto alguna contracción mayor en términos relativos me refiero obviamente del empleo y del valor agregado. ¿Ya? La competencia de China está fuertemente concentrada en pocos sectores y por lo tanto los sectores en la categoría mediana baja y baja son sectores donde básicamente la penetración en China es bastante similar. ¿Ya? Y no hay grandes diferencias entre esos sectores. están muy concentrados en el segmento alto y por lo tanto la evidencia en la parte baja de la tabla que no es tan clara quizás respecto a los argumentos relativos debe ser tomada con cuidado. Lo importante es que hay alguna evidencia en Chile de que en términos relativos los sectores que más se han contraído son los sectores que calzan con mayor competencia en China. No estoy haciendo ninguna relación de causalidad aquí. Solo estoy mostrando una correlación. ¿Ya? Ahora lo que más me interesa es este análisis que se ha hecho sobre competencia China en productos intensivos en trabajo versus en sectores intensivos en trabajo. Y lo que sugiere acá es que si nos vemos a distintos sectores y nos vamos al sector por ejemplo de ropa obviamente que hay ropa de distinto tipo. La ropa italiana altamente intensiva en diseño es una ropa que a lo mejor no compite directamente con las importaciones chinas. Y por lo tanto cuando analizamos la industria del vestuario no es difícil pensar que la competencia china afecta a un sector de la industria y no a toda la industria. Lo mismo con cierto tipo de maquinaria. Hay maquinaria muy sofisticada alemana por ejemplo que a lo mejor no compite con importaciones chinas pero si hay otro tipo de maquinaria más básica entre comillas que eventualmente compite con las importaciones chinas. Y por lo tanto dentro de la industria maquinaria también hay que hacer la distinción de que no es toda la industria la que está afectada sino que hay segmentos de la industria. Y por lo tanto la literatura trataba un poco de distinguir en qué medida las empresas dentro de cada industria que están más cerca de la competencia china y esto es difícil de medir cómo han reaccionado estas empresas a la competencia china. Y aquí quiero presentar dos estudios los resúmenes de dos estudios un estudio para Estados Unidos y un estudio para Chile. El estudio para Estados Unidos muestra que dentro de cada sector efectivamente las empresas más perjudicadas son las que producen bienes más parecidos a los que supuestamente importamos de China. Ahora como es imposible medir o es muy limitado este parecido el semáforo ya me estaba mostrando la tarjeta amarilla lo parecido es que las empresas que en general funcionan con técnicas bastante intensivas en trabajo o que son de baja productividad serían las empresas más cerca de competencia china. Y efectivamente lo que muestra la evidencia para Estados Unidos es que ese tipo de empresas son las que más se achican ante la competencia de productos chinos y de países de bajo salario. Sin embargo lo interesante es que existe mucho espacio en Estados Unidos en lo que muestra esta evidencia para escapar de la competencia china haciendo lo que se denomina el upgrade de producto. Por lo tanto estas empresas enfrentan competencia y tienen la opción de achicarse pero también tienen la opción de escapar y ese escape es vía hacer upgrade de producto y moverse hacia nichos o hacia segmentos donde la competencia de países de bajo salario es mucho menor. Lo que yo trato de hacer en un paper también con Roberto Álvarez del Banco Central es replicar esa evidencia para Chile y es interesante lo que encontramos encontramos que efectivamente las empresas que están en presencia de competencia china tienden a achicarse pero no hay evidencia de upgrade no hay evidencia de que exista de que las empresas sofistiquen sus sistemas productivos de manera de escapar hacia nichos donde la competencia china no existe y la interpretación nuestra y por eso pongo aquí la conjetura es que la escasez de capital físico humano hace muy costoso sino imposible este proceso de upgrade y yo creo que este es un desafío clave para enfrentar la competencia de países de bajo salario y especialmente chinos. Termino con una implicancia sobre el tipo cambio real el desafío este desafío de cómo enfrentar la competencia que tiene alta tecnología y bajos costos y lograr hacer esta grading es mayor si pensamos que en el mediano plazo el crecimiento de China puede estar asociado a un tipo de cambio real de equilibrio más bajo y las consecuencias que compiten directo o indirectamente con importaciones chinas son evidentes y creo que la manera adecuada de enfrentar esto es promoviendo la acumulación del recurso más escaso en este caso capital humano que es el que actualmente podría estar limitando el upgrading de las empresas chilenas para evitar la competencia de los países de bajo salario en particular de China eso es muchas gracias